Recibimos a la candidata número uno, a Yelén Reales. Representa al centro de jubilados casco histórico, habla inglés y francés, realiza vole en gimnasia artística, quiere promover Vendivia a través de esta fiesta y llevarla a cada rincón del distrito. Y seguimos con la representante número dos, Selva Morales. Representa al club social y deportivo juvenil Pedro Molina. Se dedica a la estética de la mujer y practica fútbol femenino. Démosle un fuerte aplauso a Selva Morales. En el momento de presentar a la candidata número tres, Sofía Lena. Representa a la radio 96.9, está en segundo año de cromatología. Me gusta caminar y el entrenamiento funcional. Candidata número tres, Sofía Lena. Y ahora recibimos a la candidata de San José. Candidata número uno, Guadalupe Manrique. Representa al gobierno vecinal Villa Varón. Ha realizado cursos de baile como folclore. Es muy sociable y emprendedora con los jóvenes y niños, realizando actividades recreativas. Lleva el número uno, se llama Guadalupe Manrique. Que no paren los aplausos. Y recibamos a la representante número dos, Fiorella Castro. Representa al Atenas Sport Club. Juega al básquet y cursa el preuniversitario de comunicación social. Ella es Fiorella Castro. Recibimos a la candidata número tres, Noelia Ayacante. Representa al Centro de Jubilados y Pensionados de Guaymallén. Disfruta de caminatas al aire libre. Le hace fotografía. Retrata paisajes. Está orgullosa de representar a esta ciudad y a su distrito. Candidata número tres, Noelia Ayacante. Le damos ahora la bienvenida al distrito belgrano. La candidata número uno se llama Dayana González. Representa a la Unión Vecinal 11 de Junio. Es amante de los animales. Disfruta de actividades en su casa y quiere ser la promotora de la endemia y contar su historia. Representante número dos, Estefanía Sosa. Representa a la Unión Vecinal Amistad. Está cruzando al preuniversitario de administración de empresas. Está feliz de poder vivir esta experiencia como aspirante al centro. Démosle un fuerte aplauso a Estefanía Sosa. Momento de presentar a la candidata número tres, Agustina Salas. Y le presenta a la Asociación Civil 16 de Junio. Me encanta compartir momentos con su familia y está feliz de vivir esta fiesta con ellos. Agustina Salas, candidata número tres. Recibimos ahora a la candidata número cuatro, Verónica Guiñazú. Representa al centro de jubilados, Manuel Belgrano. Ella es muy divertida, le gusta salir a bailar, le gusta la naturaleza y quiere experimentar una vivencia con esta nueva vendimia. Ella es la número cuatro, Verónica Guiñazú. Representante número cinco, Agustina Carrasco. Representa al Club Atlético Argentino. Curse inglés, le gusta el modelaje y quiere representar a su distrito para poder contarle a sus amigos de qué se trata Vendimia. Ella es Agustina Carrasco. Recibimos ahora a las candidatas del distrito El Bermejo. Candidata número uno, María Laura Rodríguez. Representa al centro de jubilados, Flor del Seibo. Es guía de bodegas, conoce todos los varietales y quiere, a través de su actividad, llegar a cada rincón de El Bermejo y mostrar su cultura del vino. Es la candidata número uno y se llama María Laura Rodríguez. Candidata número dos, Emilce Torres. Representa a la unión vecinal, Profesor Matus. Está terminando la secundaria y le gusta leer libros de drama. Démosle un fuerte aplauso a Emilce Torres. Presentamos a la candidata número tres, Melanie Navarro. Representa al predio La Lagunita. Ella está cruzando el predio Medicina y gusta de leer libros. Melanie Navarro, candidata número tres. ¡Cantidata número tres! Recibimos ahora al distrito Nueva Ciudad, su candidata número uno, Vanina Martínez. Le presenta a la asociación Residentes Españoles CREAR. Realizó un curso de sanidad rival, baila danzas bolivianas y les gusta realizar actividades con niños. Candidata número uno, Vanina Martínez. Candidata número dos, Carolina Cassetti. Representa a la Fundación Hospital Pediátrico Doctor Humberto Noti. Ha realizado cursos de RCP y canto. Es muy sociable y carismática. Con un fuerte aplauso recibamos a Carolina Cassetti. Bueno, a partir de este momento, que ustedes la han visto, tienen aproximadamente unos 20 minutos para arrimarse donde están las urnas todas aquellas personas que estén acreditadas para votar en cada uno de los distritos. Así que, por favor, a partir de este momento, todos los que están habilitados para votar, se acercan a las urnas que están allí atrás, donde está la mesa de votación.